hola hola de nuevo estamos retomando el tutorial de retrato así que supongo debes venir de ese vídeo en todo caso si es que no es así no has visto todavía el tutorial de retrato te dejo aquí mismo un link para ir a ese vídeo entonces si vienes del otro vídeo sabrás que justamente dejé la parte del cabello aparte como pendiente para esta misma semana y lo prometido es deuda así que para cuando ya hayas hecho el boceto de tu cráneo que es muy recomendable que tenga varios detalles como las orejas ojos nariz y todo lo que ocupes para antes de aplicarle el cabello por razones que ahora mismo te explico el cabello se comienza haciendo por secciones a continuación te voy a mostrar cuáles son estas secciones igual recuerda que estas imágenes explicativas las dejo en mis redes sociales junto al link del vídeo como complemento para que las mires con más detenimiento y a lo mejor hasta las descargues si la ocupas aquí te muestro las secciones en las que se dividen la primera sección es la parte del fleco o sea todo lo que cubre la frente la sección 2 serían los mechones sobre o delante de las orejas que te muestro en estos diferentes colores para que identifiques cada uno por separado y la sección 3 sería todo lo que queda detrás que esto se puede dividir más secciones dependiendo del estilo de peinado cada parte debes hacerlo con plastas o sea no te pases a hacer detalles desde el principio ahorita dibújalo nada más por formas ya que ahorita hacerlo cabello con cabello sería demasiado tardado y a lo mejor no es el resultado que tú quieres también debemos tener en cuenta que dependiendo el volumen de cabello se notará pegado o tan más despegado que el cráneo te muestro aquí para mí estos son los tres niveles de volúmenes de cabello que es el ácido y se apega mucho al cráneo el chino el quebrado o esponjoso como quieras ponerlo es de que es el de en medio y este si ya se empieza a separar un poco más y el último esponjado estilizado como esta hecha esta chica del peinado afro sería el que más se tiene volumen y se aleja de el área del cráneo tienes que tomar en cuenta el área de tu cráneo al cabello para saber cuánto cuánto de distancia le vas a dejar obviamente dependiendo de la densidad del cabello que es ondulado dependiendo el movimiento y a qué altura se empieza a alejar un poco más y el que casi no se alejaría para nada sería el ácido entonces tienes que tomar mucho en cuenta eso de qué tipo de densidad tiene el cabello el volumen para alejarlo del área del cabello cuando ya tienes la idea de cómo va seccionado el cabello hacer casi cualquier peinado es muy sencillo y justamente en el orden de las secciones que te indique yo recomiendo hacer empezar a sketchar primero te digo dependiendo el movimiento dependiendo el la densidad del cabello le das este forma conforme lo vas haciendo no primero yo comienzo con el fleco como es la primera sección y ya después de ahí me extiendo a la segunda que sería lo de los mechones de de al lado o de frente de las orejas y de ahí me iría hacia atrás como este es un cabello lacio pues casi casi que se pega bastante al cráneo a menos que tenga como una estilización en donde lo haga verse más esponjado pues realmente no es más que esto no y por ejemplo cuando estás haciendo el sketch nada más haces nada más que ahora sí que como si estuvieras dibujando solamente lo de afuera el contorno no te enfocas a hacer tantas líneas y todo esto porque aparte de que sólo estás haciendo el sketch cuando vas a colorearlo estas líneas solamente te confunden detallar de más es es algo contraproductivo cuando estás en el sketch también el seccionamiento sirve para peinados que son cada vez más complicados porque empiezan a tener direcciones de todos lados por ejemplo como este peinado que por más sencillo que se vea sí indica demasiados direcciones diferentes por ejemplo el fleco es como hacia abajo no se cubre cubre la frente y listo pero no es la misma curva que toman los los mechones porque estos mechones se adaptan al rostro y los mechones parece que se van hacia adentro como si fuera como si fuera este peinado de dólar al explorador y ya después cuando hacemos la colita primero vamos a ver que toda la parte donde se junta el cabello se va hacia atrás y de ahí baja con la cola entonces cuando estés ya en la en la parte de detalle el saber en qué dirección van los mechones es lo que le va a dar forma y vida a tu cabello como el cabello chino no si el cabello chino tiene tiene estos rulos estos mechones en como que van dando una espiral como si fuese un un resorte lo vas a identificar con las líneas y con la dirección del el cabello entonces por eso es importante identificar direcciones y por secciones es más sencillo no empezando por el fleco después los mechones de un lado y ya dependiendo de tu como sea tu peinado hagas más líneas para lo demás del cabello que usualmente cuando hacemos un dibujo estamos dibujando lo de frente y por eso las secciones las secciones importantes están al frente del rostro es importante saber dónde está se ubica el nacimiento del cabello a qué me refiero con nacimiento del cabello lo que llamamos raíz dependiendo de qué tan largo es el cabello se nota la raíz en una sección específica de del cráneo en especial si está peinado como por ejemplo en este caso sería el de sanji como está dividido en tres cuartos el nacimiento se nota como una línea y estas partes oscuras que se van como yendo hacia afuera de a de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo otra vez esto es lo que llamamos nacimiento del cabello incluso en cabellos cortos como por ejemplo el desoro se nota que a lo mejor todo en todo el cabello se nota el nacimiento pero por ejemplo este que es como la parte derecha se nota como una estrella en el cabello que es justamente el movimiento que empieza a tomar el cabello ya que ahí es como que se nota más el nacimiento ahí se nota la raíz y de ahí se va para afuera y todo se va hacia un lado entonces este detalle puede hacer ver más natural el cabello porque todos tenemos estas raíces incluso en cabellos lazos por cada menos que pongas detalles pues a lo mejor este detalle no importa de la raíz o el nacimiento del cabello pero si quieres hacerlo un poco más realista acercándote a lo realista no si dibujas anime a lo mejor eso no lo no lo no lo ves cuando hacemos detalles empezamos a seccionar cada vez más el cabello muy fuera de que se divida el fleco con los mechones de atrás y con el mechón de enfrente de la oreja empezamos a hacer estas líneas en donde sube y baja sube y baja y el sombreado lo sigue no entonces esto de preferencia hazlo de forma orgánica que me refiero a con esto con que hagas mechones que se ven grandes como por ejemplo esta parte de acá a comparación al fleco de esta parte no que se secciona más hazlo de forma muy irregular haz unos grandes unos chiquitos y así vas a dar como la sensación de que es natural esto se puede ver en diferentes porque porque si lo haces como si estuvieran todos medidos con una regla se ve muy falso ya hasta se empieza a ver como si fuese algo planeado es este seccionamiento usualmente lo haces notar con las sombras o con las luces también con las luces dependiendo tu estilo y por último al colorear el cabello aparte de tomar en cuenta la fuente de luz que debes tomar en muy en cuenta la fuente de luz en caso de que tengas una debes saber que de igual forma hay tres niveles de tonos al colorear el cabello utilizamos el color base que es va a ser tu color básico de cabello sin que se afecte la luz y la sombra y justamente los otros dos tonos son la luz y la sombra la sombra usualmente como que está más presente en todo el cabello esto le va a dar la sensación de volumen y movimiento por ejemplo si tu cabello es muy chino va a haber muchas partes donde van a estar oscuras por ejemplo aquí se nota en este cabello que hay más partes oscuras marcando casi cada no sé cinco centímetros del mechón que se está moviendo que se está doblando no así mismo la luz la luz es como una transición de sombra luz sombra luz también te digo tienes que tomar muy en cuenta la luz que está afectando el cabello pero usualmente es así sombra luz sombra luz en la raíz primero se empieza con la sombra y ya después de ahí desde desde más o menos esta parte del cabello se empieza a notar luces estas luces lo que es más blanco del cabello se llaman highlights y que sería como tu último tono más claro en todo el cabello y pues creo que eso sería todo dibujar cabello colorear cabello sobre todo es algo que debes tomar en cuenta como práctica o sea todo el tiempo estamos puliendo nuestra técnica y no te desesperes que no te salga la primera porque al principio no es fácil entender o a saber aplicar la teoría que es hacer cabello así que tómala con calma y ten en cuenta mucho tu estilo al momento de dibujar eso sería todo dime si algo no te quedó claro te confundí una parte crítica todo lo que puedas este tutorial yo que tengo muchas ganas de mejorar así que ya sabes déjame el comentario y yo estaría revisando cada vez que pueda díganme que les gustaría que fuera el siguiente tutorial para tenerlo en cuenta y comenzar a escribirlo vale nos vemos hasta la siguiente bye bye